Los organizadores de este evento, al Padre Alberto, Anita y toda la gente que colaboren para hacer posible este hermoso evento. Aplausos para ellos. Anita, Anita y el Padre Alberto. Claro que sí. Y sobre todo, hipocresía, ya quieren que nos vayamos, ¿verdad? Y quiero que den un fuerte aplauso a la gente que llega primero a los bailes, la gente que se basa al final, la gente que es el 99% de éxito de los grupos. Un fuerte aplauso para nuestro ingeniero de audio esta noche. Los ingenieros de audio. Bueno, nos pidieron por ahí hipocresía, nos pidieron ya es muy tarde. Muchísimas melodías, vamos a complacernos dentro de lo posible hasta donde nos alcance el tiempo. Y mientras nos quieran tener ustedes acá arriba. Vamos a continuar con eso que llevo por título. Ya, ya es muy tarde. ¡Suscríbete! 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 Sigue por esa vida, siguiendo cada día, ante el mejor fosol No empecemos, con escenas de nuevo, si un día ha sido ingenuo Pero en todo canto, ten en cuenta, que no hace una ofensa Y a falta de experiencia, lo nuestro querido Yo es muy tarde, para qué lamentarse, si no has podido darme, un poco de calor Pues entonces sabrás, que mis labios se van, yo nadar en ti, escapará No empecemos ya más, despedamos ya, hasta siempre, por siempre, jamás Llevo muy tarde, para poder amarte Es hora de dejarte, seguir la indecisión Es tu vida, sigue por esa vida, siguiendo cada día, ante el mejor fosol No empecemos, con escenas de nuevo, si un día ha sido ingenuo Pero en todo canto, ten en cuenta, que no hace una ofensa Y a falta de experiencia, lo nuestro querido Yo es muy tarde, para qué lamentarse, si no has podido darme, un poco de calor Pues entonces sabrás, que mis labios se van, yo nadar en ti, escapará No empecemos ya más, despidándonos ya, hasta siempre, por siempre, jamás Hasta siempre, por siempre, jamás Hasta siempre, Pomona Claro que sí, muchísimas gracias, que hagan, que hagan un fuerte aplauso a mi amigo El Jacky Porque es una gente que colabora con la comunidad, con sus rigas de fútbol Con toda esa labor que tiene él, al rato lo vamos a invitar a cantar a mi hermanito El Jacky Para que vean cómo canta Aparte nos trajo el agua de limón, ¿verdad? Sí, queremos agua de limón Nos están viendo por ahí, ah, les decía de esa melodía Que estamos estrenando, estamos promocionando más bien Esa melodía no la pidieron en el aniversario de la muerte de Jenny Rivera Y nosotros la pusimos, y está teniendo muy buen resultado Quiero por favor que cuando empiece a cantar Toda la gente gritando como si estuviéramos en el tenapo allá en México Ok, ok Quiero mandar saludos a mi comadre Licha, la esposa de nuestro amigo baterista Max Para Melody, para mi esposo Marta que está viendo allá a través del internet Para mi amiguito Giovanni, campeón de la vida Para ti hermano Esa melodía Como les decía, quiero que, por favor Gritos como se llamaban en el tenapa, ok A ver, vamos a hacer un pequeño ensayo Ya me acabé Casi, 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 casi Otra vez Pues estamos grabando en vivo nuestro nuevo material Así es de que Fuerte los gritos, ok Ya me acabé Ya me acabé Dos cartones Tome tequila un montón Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar Ya fui a rezar Que olvido está Desgraciado Me ayuda No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Ahí me he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Grito No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Ahí me he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Se quedó dormido Mientras yo Me muero No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Pero Nuevo material que tenemos en itunes ¡Gracias!